Fue hallado el cadáver de un hombre, unos 25 años de edad, a un costado del camino a San Rafael Etlanalapan, perteneciente a San Martín Texmelucan. Elementos de la Policía Municipal de San Martín acordonaron la zona para que el personal de la Fiscalía General del Estado realizara el levantamiento de cadáver.